¡No se pierde! ¡La punta no se vende! Cientos de trabajadores michoacanos adheridos a diversas organizaciones salieron a las calles de Morelia para solicitar el respeto de sus derechos laborales. Con consignas, mancartas y bailes, los trabajadores expresaron que existe un retroceso en cuanto a las leyes a favor de los empleados. En el caso del sector educativo, por ejemplo, se nos ha impuesto una nueva ley de liste desde el año 2007 que ha prácticamente acabado con la seguridad social colectiva y solidaria. Pero en general vivimos un ambiente, un mundo del trabajo totalmente precario, ya no son empleos estables, ya no son salarios justos. Durante la marcha los sindicalizados llamaron a los trabajadores que no cuentan con contratos laborales a organizarse. Los que estamos organizados, los que estamos sindicalizados, hacemos el llamado y estamos siempre dispuestos a apoyar a aquellos que no están organizados, a aquellos que están padeciendo precisamente de estas medidas antilaborales. Las poco más de cinco horas de manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo fueron de manera pacífica en Michoacán.